¿Alguna vez has hecho algún negocio, algún trato que al final sientes que mereciste haber ganado más? ¿Que fue algo injusto el trato? Quiero contarte la historia de un padre con su hija. Hicieron un trato en el que si la hija ayudaba al padre a limpiar la casa, él la iba a llevar a comer pizza. Ella emocionada porque la pizza era su comida favorita, tomó una escoba y empezó a barrer pero dio que su padre también estaba ayudando a limpiar la casa. Así que ella barría una vez y se acostaba en el sillón a esperar y ver que hacía su padre. Y su padre seguía haciendo la limpieza y ella le dio pereza seguir ayudando así que ya no ayudó más. Cuando se terminó de hacer la limpieza a la casa, al final el padre había hecho todo, la niña no había hecho nada prácticamente. Pero el padre se la llevó a comer pizza. Cuando estaban en la pizzería, el padre pidió solo una porción de pizza. Ella se emocionó pero le pareció extraño que ¿por qué solo un pedazo? Y entonces dijo de plano mi papá no quiere comer pizza. Ella emocionada cuando llegaron, llevaron el pedazo de pizza a la mesa y el padre vino y tomó el pedazo de pizza y le dijo este pedazo de pizza es para mí, no es para ti porque no ayudaste a limpiar la casa. Ella se puso triste, se puso enojada, se puso confundida porque no entendía por qué su padre le había quitado el pedazo de pizza. Sin embargo, ya se recordó que ella no había cumplido parte del trato. Sin embargo, el padre al ver la tristeza de su hija dijo no, este pedazo de pizza es para ti. Aunque no cumpliste el trato, pero este pedazo de pizza es para ti. Jesús tomó el castigo del pecado para que podamos recibir la recompensa de la gracia, que ciertamente no merecemos. Vamos a estudiar Mateo 20 del 1 al 16. Esta parábola nos habla de un hombre que tenía una viña grande y fue a buscar trabajadores. Cuando él encontró unos trabajadores en la plaza, él llegó a un acuerdo de que les iba a pagar un denario por el día de trabajo. Así que estos hombres se fueron al trabajo. A las pocas horas, este hombre regresó nuevamente a la plaza y encontró a otros hombres que estaban desocupados y los llamó y les dijo si querían trabajar. Dijeron que sí, entonces también se fueron con él. Más tardecito, ese mismo día, regresó y buscó a otros hombres que estaban desocupados y también los invitó a ir a trabajar. Con todos les dijo que les iba a dar una paga justa. Y al final, cuando ya estaba a punto de terminar el día, faltaba aproximadamente una hora, regresó nuevamente a la plaza y encontró a otros hombres desocupados y les dijo ¿Por qué no están trabajando? Porque nadie nos contrata. Así que el hombre los llevó a su viña para que siguieran trabajando. Al momento de caer el sol, cuando terminó el día, el hombre llamó a todos sus trabajadores y los formó en fila. De último, se quedaron aquellos que contrató primero. Así que el hombre empezó a pagarle a los que llegaron de último. Cuando todos se dieron cuenta, los primeros les pagó un denario. Y ellos se fueron felices. Al segundo grupo les pagó un denario. Y así hasta que llegó con los que habían estado desde las primeras horas del día y les pagó un denario. Ellos empezaron a murmurar entre ellos diciendo esto no es un pago justo porque a los que trabajaron menos tiempo, a los que no sufrieron bajo el sol les pagó un denario. Y este hombre les respondió ¿Acaso ustedes no les gusta que yo sea justo? Que yo sea un hombre bueno? La parábola nos muestra un principio esencial del evangelio. No podemos ganarnos nuestra recompensa. No podemos ganarnos la salvación por nuestras propias fuerzas. Simplemente es un regalo la gracia de Dios. Y se ofrece de la misma manera para todos. El descontento empieza a brotar cuando nos empezamos a comparar con otros. Pero recordemos que el objetivo de todos es completar el mismo trabajo. No importa lo que se le pague a cada uno. Sabemos que nuestra recompensa es la vida eterna. No importa si otros están desde mucho antes y a otros están ahora empezando este camino. Pero la recompensa es la misma. Es la salvación. Y yo creo que todos queremos y vamos a ese mismo destino. Que el Señor te bendiga. Y recuerda que tu vida en las manos de Dios puede ser un verso para el mundo. Te esperamos en nuestro próximo estudio de Inverse. Gracias. 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 Gracias.